Acabo de subir nuevo video con Kimberly para que suban y le den para arriba, así. Es de ahoritica, ahoritica, así que ya saben, no quiero cuento, no quiero show, no quiero tramoya, no quiero película, quiero que me vayan a verlo y no me dejen mal mamagüevas. Para los que me preguntan, no estoy embarazada, nadie me ha dejado embarazada porque he visto varios comentarios por ahí. Simplemente que bueno, es diciembre. Saben que vengo llegando a la casa y me dejaron esto en la puerta. Quedé en shock, no sé quién me lo mandó. Pero la gente tiene mi dirección ahora. Se pasó horrible. ¿Qué? Y aquí... 4 millones. Me comió lo horrible. Másicamente. Gracias a la persona que me lo mandó, no sé quién sea. En 3 horas el video ya tiene casi un millón de visitas. ¿Serás la visita número 1 millón? Solamente tienes que entrar y descubrirlo.